Zakei Games El equipo A de Asesino. Por si no lo pillas. ¿Qué pasa? ¿Estamos haciendo un trenesito o qué, tío? Al loco no dejo de verlo medio bugueado. Yo estoy grabando. Esto toma falsa. Mira, mira, mira. Yo soy unos viejos verdes, tío. No, el verde eres tú. Bueno, gatitos, ¿cuál es vuestro oficio? ¡Penetrarte el orificio! Bien, amigos, bienvenidos a Destiny, no, a Assassin's Creed nuevamente. Una vez más, con vosotros en cooperativo, una misión... Recordad que hay una guía de gatitos, digo, de coleccionables. En cooperativo con nosotros, no con ellos. Efectivamente, no con los gatos, sino con los asesinos. Y, nada, deciros que, como siempre, en la parte informativa tendréis la parte... Eh... ¿Puedes decirlo más depriso, por favor? Un poquito. En la parte informativa tendréis la parte informativa. Tendréis los urls de cada coleccionable para aquellos que les interese. Y, pinchando en nuestra vida, podréis viajar al canal del usuario en concreto que queráis ver. Por si queréis ver las distintas perspectivas, que siempre es muy original poder ver todas las opciones de cada uno. Podemos ver como la carga cada uno, ¿no? Nos vamos a por la misión, ¿no? Eso es. A ver, ahí estamos. Te arranquen la barca. Por si alguien lo quiere, la localización está aquí, exactamente, de la barca de los gatitos asesinos. Y nos vamos al... Eh... Al torneo, ¿verdad? Al torneo. ¿Qué torneo? Ni que niño muerto. Ah, el torneo, vale. Que se llama así. Dificulta cinco huevos. ¡Una, dos y tres! Dispersado. ¡Gatitos, fuera! ¡Hala! ¡Hostias, qué guapo me ha quedado! Tiro la bomba de humo y salgo ahí, en el vídeo, tirándome cabeza ahí. Haciendo el salto del ángel. Todo para que vayan a pinchar en su vídeo, mira. Toma. Ya sabéis, pinchar en sus vídeos. Pinchados en sus vídeos no, eh. Pinchar en el vídeo. ¿Cómo querés que te pinchen, Sergio? No sé, yo he escuchado antes de que hay que pinchar en nuestra vida. Hay que pinchar, nos tienen que pinchar. Bueno, si por el Metal Gear ya dijeron cosas, pues nosotros nos van a decir de todo. Bueno, muy importante, de verdad, cotejar que estáis viendo gatitos, estáis viendo risas, y estáis viendo Assassin's Creed. Todo esto hace una costelera. Y utilidad también, con los coleccionables, que no se te olvide. Poner hashtag a gatitos, páginas de gente que le gusten los gatitos, y que sacas viral. No me entero. El ejército francés está reclutando buenos soldados. ¿Qué sujetas, chico? ¿Una espada o una fada? ¡Horra! 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 Podrías que bajarles los humos, ¿no? ¡Horra! 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 Vamos a ardar atrás primero, ¿no? Sí, vamos a ardar atrás primero. Bueno, pues vamos ahí. No, no siempre salen marcados, ¿vale? Esto es algo excepcional. No, no, no deberían salir marcados por algún extraño bug. Oye, ¿cocamos esta carta primero o qué? No, no, déjate, vamos a coger primero. Vamos a hacerlo primero, para que no la liemos. Por algún extraño bug nos han salido los coleccionales marcados en el mapa. O porque estamos muy cerca. No deberían salir. No, no, no. Es por un bug, ¿eh? No tienen que salir. Ah, mira, está aquí. Qué fácil. Así que ya sabéis, el primero está aquí en la costa. ¿De acuerdo? Aquí exactamente. ¿Y no hay gatitos? No. No hay gatitos. Pues va de mierda coleccionable. Uno de cinco. Ya que estamos aquí, vamos a hacer esta parte de la misión. A ver qué cojones tenemos que hacer. ¡No la hagáis! ¡Mierda! ¡Si me han visto! ¡Mierda! Bueno, porque me extraño de que me vean, ¿sabes? ¡Por ir el pierdo de las tinieblas! ¡No le maten! ¡No le maten! ¡No le maten! ¡No le maten! Hay que desactivar la campana que le vas a liar pollito. ¡Es verdad! ¡Ah! Bueno, yo le he matado. Por si acaso. Vale, yo me he traído el robo. Acuérdate quién es para robarle. Vale, yo he recuperado uno ya. No quiero volver a ver tu patética cara. Bueno, que levantaremos sospechas, dicen. Aquí ponía buscar. Ya está. Otra. Ya tenemos dos. ¿Cómo ya tenemos dos? ¿Cómo lo has hecho? Porque había uno que ponía buscar y he buscado. ¿No? Pues vamos a coleccionables, ¿no? No, vamos a continuar con lo de las cartas. ¿Por qué? ¿Por qué hay un punto allí naranja? ¿Este qué punto es? Es una persona que hay que robar. Y el verde hay que buscar. O... Vamos a coger primero los coleccionables, ¿no? Por si acaso. A lo mejor luego... Sí. Vamos primero con los coleccionables. Venga, vamos primero. Marcamos el siguiente. Pues yo a este le he robado, tío. El siguiente para nosotros, ¿cuál es? Exactamente. Aquí. ¿No te se ha marcado en el mapa? Sí, pero ¿cuál es el siguiente? Hay varios. Pues el que tiene más cerca, ¿no? El más cercano, exacto. El que está aquí antes de la esquina de... Vale, parece que está hacia abajo, ¿no? No lo he marcado, simplemente. No, mira, está aquí en el agua. Facilito. ¡Eh! ¡Hostia! Me he tirado de cabeza. Tú también. ¡Hostia! Es que podemos hacer aquí una... Un test. Mira, mira, mira. Tengo una pista americana. ¡Marco! Vale, pues aquí está el segundo. Ya está. ¿Dónde está Sergio? Sergio, que aquí está el segundo. Sergio, que aquí está el segundo. Sergio está ignorando, ¿no? Allí, a su bola. No, no, no. Estoy... Habéis dicho que estaba en el agua, ¿no? Sí, pero estamos nosotros. Y los otros están en... En el edificio. Mira, está. Están 500 metros lisos ahí. Lisos, que digas. Eh, soy imbécil. Eh, déjame vuelvo. Están nadando los 100 metros lisos en agua. Los 100 metros lisos en agua. Vale, el siguiente... Parece que está dentro de este edificio. Parece que es la última planta. No, la última... Oh, no. Está arriba, me parece, eh. Sí, está en la última planta o arriba está, eh. ¡Ya! ¡Morir! 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 Ya, parece que es fácil escalando por aquí. Eh, mi personaje es tonto y no sabe colgarse aquí. Está por dentro, ¿no? Ah, pues no hay que meterse más para adentro todavía. ¿Dónde hay una puerta? ¿Veis una puerta? No, allí al fondo me parece que está. Que veo brillo. Bueno, es una antorcha, pero sí. Sí, bueno. Mando de antorcha y puerta, tío. Eso es clarísimo. Mira, sí. Hay que subirse por aquí por un marco. Marco. Polo. Polo. Vale, pues ahí está el tercero. Esperadme. Está exactamente aquí dentro de esta casita. Sí, vamos al siguiente. ¿A dónde está? Tienes que entrar aquí dentro. Ah, es que ahí está la puerta. ¡Joder! Vale, este parece facilito también, ¿no? Tiene que haber una entrada por aquí, digo yo. ¿Qué dices tú? No, hay que bajar, parece. No, parece que está a la misma altura. Ya, pero no hay entradas, eh. Ah, vale, vale, que no puedo pasar. Voy a coger este cofre mientras. Para que no me digáis, no, es que tienes todos los cofres cinco, eh. Bueno, si el personaje quiere cogerlo, claro. A ver, por aquí no hay ninguna entrada. Ya está. Anda, mira, uno de 40 tengo. Acá tampoco. Uno de 40, muy bien. ¿Encontraron la entrada? Eso estoy buscando. Pero parece que hay que ir más abajo para encontrarla. Tío, pero mi tío es tonto. No sabe escalar mi personaje, eh. Creo que es por aquí, puede ser. Ahí está y muere. Pobrecito tío, le quedaban tres días para jubilarse. Quizá hay que subir a la parte más alta de la cúpula, ¿no? Por aquí tampoco es. El de la cúpula sí parece ser por arriba, pero ese lo vamos a agarrar último, ¿no? Pero da igual, el orden del factor no entera el producto. A ver, el de la cúpula ya le tengo yo, está justo en el centro de la cúpula. Voy a ir al de la cúpula. Pues vale, pues vamos al de la cúpula. El de la cúpula. ¿Cómo vas a decir? Eh, abajo. Hay una entrada. Y está arriba. Lo he visto yo ya. Sí, mira. Donde yo estaba. Sí, exactamente. Pero tú ya has cogido el de la cúpula. No, no. Voy arriba ahora. Que no quería cogerlo. Ah, que no está arriba de la cúpula. ¿No está arriba? Que está dentro. Está dentro de ahí, de donde yo te he dicho. Me cago en el asesino este. Esperarse voy a coger a ellos de arriba, que los cogamos todos al mismo orden. A ver, ¿hay uno arriba o no hay uno arriba? Y el que estabais buscando, está abajo. ¿Para qué me decís que no? Que me voy a saltar abajo, cabrones. Yo no dije nada, he dicho que no. He dicho yo que sí, que está arriba, en la cúpula. Ya, pero Aturdió ha dicho no, está dentro. Que no está en la punta. No, ha dicho no, me caigo. Y después dije que eso, que no, que me tiraba, que me caía. Que guapa esta cosa, tío. Vale, está aquí. Estamos cogiendo este. Cuatro de cinco. Aquí tenemos. Oye, y si nos tiramos todos deslizándonos al mismo tiempo por aquí? Tiene que estar gracias, ¿o no? Creo que nos mataremos. ¡Ey, te veo volando! Ay, no, ya no. ¿Eh? ¿Qué cuña? Acaba de pasar. Bueno, hay quien sabe entonces por dónde hay que ir. Sí, abajo. Yo solo he estado. A ver, hay que seguir hasta aquí entonces. Hay que seguirme a mí también. ¿Y por qué a ti, tío? Ya... Porque... ¿Y por qué no? Si vas aquí. Pues que surfan. Que os den por el orto. Pues yo he llegado ya. Y por aquí tenéis una ventana donde podréis entrar al coleccionable. Venga, pues venga, loco. Ya que tú decís, está ahí arriba. Busca el camino. Ahí arriba está. ¿Está ahí arriba? ¿En serio? Sí. Por adentro. ¿Dónde? A ver, voy a marcarlo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vale! Ya estoy llegando, así que es facilillo. Está llegando, lo hice cuando lo hemos cogido nosotros ya, tío. Yo qué sé, yo estaba mirando dónde estaba. Ahí están. Vale, pues ya tenemos los cinco, señores. Vale, pues ya tenemos los cinco de cinco en la parte interior de esta catedral, parece que es una catedral, ¿no? ¿Dónde está la copula? Sí. ¿Dónde está la copula? ¿La copula? La copula. Bueno, catedral. Igual estoy llamando catedral y esto es algo de los congresos. Vete tú a saber. Es una catedral y punto. Y si no lo es, pues ahora sí. Y ya está. Vamos a tomar por culo. Si dicen que es una catedral, pues es una catedral. Eso. Si el líder dice que es catedral, ¿no? Y ahora estamos a 200 metros de la misión. Y estos los mato yo porque sí. Porque puedo. Hombre, si no podría, no los mataría. Pues ya está. Por eso los mata. Cuidado con cartuchos que va corriendo hacer la misión para que no lo veamos, ¿eh? Porque sos un asesino. Que no, que los espero. Está ahí corriendo. No vemos misión. ¿Dónde se ha metido, Sergio? Un fardo de paja. Se dispara. Están disparando la gente por aquí. Hola. Bueno, aquí vamos a tener que hacer un torneo ahí mano a mano. ¿O qué? ¿Cómo funciona esto? Entre nosotros. Estaría buenísimo que sea entre nosotros, ¿te imaginas? Estaría muy guapo, ¿eh? Si fuera así. Por si acaso voy a rellenar la vida. Estaría que está Sergio todavía a tomar por los callos. No, no, no. Estoy matando al... Vamos, vamos matando. Bomba de humo. Dios, no veo nada. Yo no veo blanco. Pues la han tirado tú, ¿eh? Lo contra más gente más de... Sí, no sé. No sé. Si. ¡Ojo! ¡Dad la alarma! ¡No! ¡Me alarma, no! No. Pues va a ser que no. Que este no va a dar la alarma. Hostia, que tiro más pegado. Oye. ¿Qué ha sido eso? Pues yo ya... Oye, ¿qué ha sido eso? Aquí hay algo raro, tícesa. Estamos matando a todo el mundo. Que hay algo raro, ¿no? Lo has escuchado, tío. La última gente dirigida al primer evento. Venga, vamos al evento. Eh, si no, echarme una manilla, hombre. Si puede ser. Vale, pero no te acostumbres, eh. No, me lo digo porque está aquí cuatro, tío. Hay uno disparándome y no veas, eh. Dios, pero qué paliza, tío. ¿Pero este no se quiere morir o qué? No sé, pero a mi Dios se le ha ido la olla, tío. Se ha montado en el carrito. Y yo, ¿y serio? ¿Tú caes a tu bola, no? Exactamente. Yo me he puesto a matar aquí a la gente. ¡Llega los refuerzos, espio! Ahí te he visto. Me ha quedado guapa. Un, dos, tres, camuflaje. Ah, no, que no lo tengo puesto. Eh, mira, que sumó los... ¿Quién te envía? Eh, somos unos tíos de campo que nos queremos unir al torneo. Recordad, recoger las banderas rápidamente para pasar al siguiente evento. ¿Cómo que banderas? ¡No! ¡No! ¡Van tirando! ¡Han inscrito uno! Me están vacilando, que son banderas de verdad. Tío, pero hay que pasar por encima nomás. Que buena que está esta, eh. Tío, pero a mi personaje se le va a la olla, tío. No se baja de aquí. ¿Qué es esto? ¡Toma, ya! ¡Toma, ya! Hay una serie de concursos de... ¡34 banderas! Tío, tenemos que cogerlas todas, eh. Entre los cuatro. No se yo si va a dar tiempo a esto. Cada vez que cogemos una bandera nos da tiempo. Pero tenemos que organizarnos un poco, yo creo, ¿no? Anda ya. ¿Organizar qué? Con lo que mola la desorganización, tío. Es que nos estamos pitando, tío. ¡Qué bueno que está esto! ¡Qué bueno que está esto! ¡Está cachandísimo! ¡Sí! ¡Qué buena idea ha tenido, tío! ¡Qué buena idea ha tenido, tío! ¡Está divertidísimo! ¡Está guapísimo! ¡Mierda, tío! No consigo cogerla, eh. ¡Te has dejado la bandera! ¡Tío, que no la coge! ¡No consigo cogerla, tío! ¡Que no la cogemos ninguno o qué?! ¡Como somos tan patanes! ¡Cógela, por Dios! ¡Que no puedo cogerla! ¡Cógela, tío! ¡Estoy viendo nuestra cámara que va a estar flipando! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, por Dios! ¡Madre mía, tronco! ¡Qué guapa, qué guapa! ¡Qué grandes somos ahí! ¡Y loco no quería! ¡Oh, bandera, bandera! ¡Fora del duelo! ¡Fora del duelo! ¡A otros juegos que tengan bandera! ¡Diversión con bandera desde el Don Cooper! ¡A los inválidos! ¿A los inválidos qué pasa? Yo contra inválidos no voy a pelear, eh. ¡Esto qué mierda es, tío! ¡Vamos para allí! ¡Hostia, ojalá haya duelo con espadas ahí, bloqueo, paradas! ¡Vuelo contra inválidos, tío! ¡Pelea de inválidos! ¡Eso me recuerdo el capítulo de Show Party! ¡Tú sabes cuál es, no? ¡Sí! ¡Tenemos que estar todos! ¡Qué buena misión! ¡Venga, vamos! ¡Princesitas, a luchar! ¡Ay, guapas! ¡Vamos! ¿Por qué no pone esto ir? ¿Quién falta? Sergio, que está por ahí perdido. ¡Ah, vale! ¡Entonces Sergio es una princesita, tío! ¡Sergio, vete para acá! ¡Te has quitado ya! ¡Ey, ey, ey! ¡Comba Tierres! ¡Estáis preparados! ¡Somos princesitas, tío! Esto es a cruzar, mira, las dos mundis contra los otros. Ojo, son cuatro de cada lado. ¡Reservad puertas para el enemigo! ¿Estáis preparados? Ese tíro iba a decir, comba de uno y ya no lo peco. Pero bueno, pues yo voy a ser un desrosado. Creo que debéis alzar la bandera de vuestro equipo mientras el otro equipo trata de deteneros Ah, tenemos que matar entonces, ¿no? ¿Podemos matar ya? ¿Empezamos? ¿Qué no? ¿Ah, no se puede? Sí, no puede hacer nada Ah, no, aún no Ah, que todavía no Venga, a ver qué pasa ¿Ya? Yo ya me he cargado Yo ya me he cargado Yo me he cargado a mi grupo Hay que dejar pulsado, hay que recoger la bandera, ¿eh? Ok Bandera capturada Oh, yeah Voy a ayudar a Sergio No, no, si ya está Sí, pero que de este lado siguen viviendo ¿Qué pasa? Diversión con bandera De Seldon Cooper, tío Seldon Cooper presenta Diversión con bandera ¿Cómo que ahí está? Eh, te se ha levantado del suelo ¿Qué es esto? ¿Qué es? Tío, Cartu, lo has hecho, tío No estás padre Porque están haciendo trampas Tienes más Estoy viendo a los muertos levantarse del suelo, tío Eso no vale, tío Están haciendo trampas Pero a mí se me ha bugueado mi pistola Y me estaba disparando ahí Como doscientos disparos Como que me ha pinchado y me ha matado Tío, yo estoy ejecutándole Mirad, mirad Ah, pues yo lo estoy robando Hora de casar a Marcus A Marcus Tenemos que casar a Marcus A Marcus, ese no es el del Guiar Es nuestro honor Como vuela esta misión, por Dios Qué guapa Tenemos que estar todos aquí Esta misión está mazo de guapa, es verdad, tío Ah, mira, tenemos que estar todos aquí No es para que lo haga solo cartucho Enhorabuena a todos Habéis luchado valerosamente Ah, que les peten Enhorabuena a todos Todos, soy guerrero No, no hay que te metes Hostias, tenemos gente ahí detrás Ven, que voy a soplarte la nuca Ey, cabrones, ¿dónde vais? Yo al menos me estoy cargando ya Yo estaba yendo con el... Con el negro Pero, ¿dónde están? Pero eso... Pero yo no puedo entrar ahí Claro que no, tienes que entrar por la ventana que hemos entrado antes Yo es que no he visto que entrar a... Ah, ¿de fuera de la copula? Vale, vale Es que no avisáis, tío Me estás haciendo un cartucho antes, tío Sin pasar de nosotros, tío Estoy perdido Estoy perdido Por lo menos aún no quiero matar, tío Por lo menos aún no quiero matar Ya está Muy bien que estoy matando Podría matar a la gente de aquí arriba Pero que hay un montón, eh, no jodáis, venid Y no paran de venir encima, ¿sabes? Bueno, 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 bueno Yo estoy lanzando las bombas de humo Mira, tengo aquí uno de espalda justa apuntando Pobrecillo Yo estoy abusando de ellos tirando a humo a saco, ¿sabes? A mí esto con tantas veces se me queda el juego laggeado, tío Me da una cosa más rara Bueno, pero el jefe es mío Acabo de... de pillar Ya, ahora le remate también Hay un tío que lo hemos rematado dos veces, eh Esto me parece a mí que va un poquito regular ya bastante, eh Venga, hasta que no muera todo el mundo Venga, hasta que no muera todos Con dos cojones Y morir hasta el apuntador Sí, para matar uno Que se te... Que me han matado Sí, sí, te digo yo que va a regular, eh Seguirme Sí, a mí a veces me hace que sea rara también Pero... Pero bueno, más me menos me apaña ¡Revivirte! ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Quién te envía? Me deja revivirme No me deja revivirme ¿Cómo te vas a dejar revivirte a ti mismo, tío? Estamos locos, eh Estoy saqueando antes de revivirte Vámonos No hay nadie para rematar, tío Como que no, ya toca, hay aquí Para rematar Acá hay uno ¡Aca hay uno! ¡Apase! ¡Apase! ¿Y este... ¿Tiene la misma cara para ti que para mí? Eh, pues aquí hay un tío vivo, aquí hay un tío vivo, un tío vivo Se mueve pero no se mueve Se mueve pero no se capaz de matarlo Para todavía le saqueo Hay una alarma, por cierto, que se nos ha pasado Que es la que han dado Que soy un oficial de élite ahora, chaval El man ha ascendido porque sois la polla Hola, bienvenidos Mirad, aquí hay uno para cada uno Yo el de la izquierda, el de la derecha Venga, va Venga, va Venga, va Hay una carrera entre la gente, hay una carrera entre la gente ¡Uuuuh! Pero si es que no se quitan Hemos escapado de los inválidos, tío Vaya tío, escapar de los inválidos Bienvenidos a Destiny Ay Y esto ha sido el... Iban con la ciudad de ruedas, nos hemos metido en tierra y ya está, ¿no? Bueno, pues ha estado muy bien, amigos Hasta el próximo vídeo Esperamos que os haya gustado Si, la verdad que ha estado muy chulo este, eh Sí, sí, sí Muy divertido, tío Y vamos a celebrarlo con petardos Humo ¡Ay, Dios! Hasta el próximo vídeo, compañero Y barcos, y yates, sin putas Y gatos y barcos Un barco sin putas Un barco sin putas Venga, venga, dinero ahí también Venga, mamá Venga ¿Qué estás dando? ¿Lo que te paga yo tú? Mira, 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 mira ¿Que no hemos puesto a darnos los cordones o qué, Dios? Sí, me estoy mucho a rachar con la gente, mira, qué bueno Sí, ¿eh? Esto no lo había visto yo nunca, eh Nos vemos